Este tema ha dedicado a la publicidad de los barrios, hoy nos acompaña Dice Ya me estas volviendo loco, ya no se que leer Para todos los bandas friegas S7K Escatos Dignos Forever, Pequeños S.G.A.P Hay vos locos, hoy y siempre El Diablo de Toluca Hay que soba, covadera, como goza Da la bimata de Isaguaca, con Dix Hay que soba, covadera Hay seres pequeños S.G.A.P Raza T.L Tierra bendita de Dios Como dice Para todos los estatos Organicemos OBS Activos, muy activos Santo Domingo S.A.G.O.C.A.P Con Cristian de Barrios Dice Baila en esta sobadera Ay que ritmo tan sabroso Y te hace bien la pollera Porque viene bien sabrosa Ay que soba, covadera Dice Un gran sonido Una gran iluminación Te saludo a la mejor organización Organización Hernández Chanto Domingo de Guzmán Ahí estamos mis chamacos Para el Chanto Cholo Broncos Para Kiko Ocho Camino Ese Cueros Para Alejandro Leonel Uy Toda la banda que nos acompaña Para Vamos Dice Echemos otro cachete Echemos otro cachete Vamos Domingo Me lo dice Adiós Todo mundo a bailar Dice Porque viene bien sabroso Ay que soba, covadera Sabroso Sabadera Comadrieta La expresión salidera Bailen todo Desde Domingo Es la Huaca Estos es Gatos Organización OBS Banda pesada Malvapinos Loco Rodri Fénix Para Javier Coca Marcos Tortuga Hoy nos acompaña Queremos hacer las video sesiones Para la organización S7K Raza Gladesina Ahí está para Cosmos Cromo Intrépidos Mon Ericka Lomba del sitio Dices somos pocos pero reconocidos Bachitos de la trece Chicos locos Activos BBC Anarquía 99 Para el Pilo Cacho Rica Dice Esa noche Llegó la organización Número 1 Que contiene fama y grandeza Bailen esta sobadera Hay que ritmo tan sabroso Sencillos de excelencia experiencia Lleve la máxima potencia sonidera Sur 54 Los edicos originales De la 54 Organización Barbarino 54 Es Caribe 73 Esa noche Para mi banda Pequeños Punks Que pedo Vicejados Pequeños Punks S.B.O Hoy nos acompaña Dice El Diablo de Toluca Do it, do it Don't stop, don't stop 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 Bueno, jóvenes, ahora que sigamos, queremos acompañar con toda la gente que esta noche nos acompaña. Queremos gracias a ustedes, queremos enviar saludos especiales para toda la banda. La fiebre para la gente que nos acompaña, para mis dejados, los chicos del escándalo. Y toda la fiebre para helar los chicos locos recientes nos acompañan, por supuesto. En este lugar, para la fiebre y el presente nos acompaña, los chicos del escándalo, los presentes en este lugar. Continuamos hoy en esta noche. Queremos mandar saludos muy especiales, muy especiales para la gente, para la organización. Este 7K para la raza clandestina del Loma del Sitio, para los niños Forever, Santa Cruz de la Sanza, para el Javuz Locos. Para los pequeños Pum, San Bartolito, Sotitlán. Para todos los escándalos, Santo Domingo, Tizumán, presente, nos acompañan, por supuesto, en este lugar. Queremos mandar saludos especiales, dice, como siempre, la onda chola, y los incansables para pocos, pero locos. Para pequeños escándalos, de las 66, para los sonideros locos, Isla Hueca nos acompañan. Dice, para la organización Garis, toda la banda borracha nos acompaña, por supuesto. Y la banda borracha, y los garis, 60, por supuesto, en esta noche. Queremos saludar, queremos empezar a saludar muy especiales, para todos los escandalosos 13, para Efraín, El Gato, Guadalupe, para El Cachi, siempre con el señor Tizumán, nos acompañan, por supuesto, en este lugar. Dice, hoy desde la Mexican Pride 13, desde el barrio 8, para Livers, para el bebé Arman, para Armando, para Choral, para el Vaquero, para el Ponchis Morris, para el Kilo Cristian, para Emo, el Chucho, y todos los que faltaron, la Mexican Pride 13, en esta noche. Bueno, jóvenes, queremos continuar, queremos poner un tema sabroso, un tema con Narpa, con Narpa Jarocha, el tema celoso, digamos, especiales, para la Mexican Pride, que nos acompañan, desde el barrio 8. Vamos a hablar de Mazabroso.